Hasta 40 puntos básicos ha subido y la prima de riesgo española, que se ha disparado y ha cerrado la jornada en 358 puntos y todo o en gran parte por unas declaraciones del economista jefe del Citigroup sobre un posible rescate para nuestro país que según él está más cerca que nunca del impago. Tampoco ha sido buena la jornada en el mercado de renta variable ya que el IBEX 35 ha sufrido la cuarta mayor caída del año al dejarse un 1,62% y perder el nivel de los 8.400 puntos.